Este es el día que Jehová nos dio, que las naciones cantarían a él Tus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová nos dio, que las naciones cantarían a él Tus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham Cantar y regocícate, danzar y regocícate, somos promesa del Dios de Abraham Cantar y regocícate, danzar y regocícate, somos promesa del Dios de Abraham Su pueblo demostró en las arenas del mar, otro río que y el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová nos dio, que las naciones cantarían a él Tus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová nos dio, que las naciones cantarían a él Tus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham Cantar y regocícate, danzar y regocícate, somos promesa del Dios de Abraham Cantar y regocícate, danzar y regocícate, somos promesa del Dios de Abraham Su pueblo demostró en las arenas del mar, otro río que y el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová nos dio, que las naciones cantarían a él Tus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová nos dio, que las naciones cantarían a él Tus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham Cantar y regocícate, danzar y regocícate, somos promesa del Dios de Abraham Cantar y regocícate, danzar y regocícate, somos promesa del Dios de Abraham Cantar y regocícate, danzar y regocícate, somos promesa del Dios de Abraham Su pueblo demostró en las arenas del mar, otro río que y el más allá Cantar y regocícate, somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová nos dio, que las naciones cantarían a él Tus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová nos dio Que las naciones cantarían a él Tus alabanzas en mi bote están Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocícate Danza y regocícate Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocícate Danza y regocícate Somos promesa del Dios de Abraham Su pueblo demostró en las arenas del mar Otro río que en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Y a su nombre Y vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanza con salfer y arpa En alegre canto danzaré Y vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanza con salfer y arpa En alegre canto danzaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Y Dios es exaltado aquí Y Dios es exaltado aquí Detrás de las ovejas de tu hombre Eres una lámpara y raer Esta es mi promesa Que de uno de tus hijos Trono para siempre le daré Detrás de las ovejas de tu hombre Eres una lámpara y raer Esta es mi promesa Que de uno de tus hijos Trono para siempre le daré En el tabernáculo de David Y Dios es exaltado aquí Y Dios es exaltado aquí Detrás de las ovejas de tu hombre Eres una lámpara y raer Esta es mi promesa Que de uno de tus hijos Trono para siempre le daré En el tabernáculo de David Y Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí A su nombre Más tú que va Eres mi escudo alrededor Eres mi gloria El que levanta mi cabeza Más tú que va Eres mi escudo alrededor Eres mi gloria El que levanta mi cabeza No temeré A diez millares de personas No temeré Porque Jehová está conmigo No temeré No temeré Porque Jehová Conmigo está Temeré No temeré Porque Jehová Conmigo está Más tú que va Eres mi escudo alrededor Eres mi gloria El que levanta mi cabeza Más tú que va Eres mi escudo alrededor Eres mi gloria El que levanta mi cabeza No temeré A diez millares de personas No temeré Porque Jehová Está conmigo No temeré No temeré Porque Jehová Conmigo está Temeré, no temeré porque Jehová conmigo está Más conmigo yo clamé a Jehová Y él respondió desde su monte santo Más conmigo yo clamé a Jehová Y él respondió desde su monte santo Dígale Más conmigo yo clamé a Jehová Y él respondió desde su monte santo Más conmigo yo clamé a Jehová Y Él respondió, desde su monte santo Yo me acosté y Jehová estaba conmigo Y desperté y Él me sustentaba Yo me acosté y desperté porque Jehová conmigo está Me acosté y desperté porque Jehová me sustentó Yo me acosté y desperté porque Jehová conmigo está Desperté y desperté porque Jehová conmigo está Más conmigo yo clame a Jehová Y Él respondió, desde su monte santo Más conmigo yo clame a Jehová Y Él respondió, desde su monte santo No temeré a diez millares de personas No temeré porque Jehová está conmigo No temeré, no temeré porque Jehová conmigo está Temeré, no temeré porque Jehová conmigo está Y Él es el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo que me das tu amor Eres la fortaleza de todo mi ser Y Él es el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo que me das tu amor Eres la fortaleza de todo mi ser Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo que me das tu amor Eres la fortaleza de todo mi ser Eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo que me das tu amor Eres la fortaleza de todo mi ser Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo que me das tu amor Eres la fortaleza de todo mi ser Y eres el anhelo de mi corazón Eres mi refugio en la tempestad Eres mi consuelo que me das tu amor Eres la fortaleza de todo mi ser Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Señor Consuelo y amor has cambiado Jesús Mi lamento en alabanza Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo Sobre mí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo Sobre mí Es la presencia de Jehová, cayó en este lugar A la presencia de Jehová, y tiembla la tierra Es la presencia de Jehová, cayó en este lugar A la presencia de Jehová, y tiembla la tierra Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Es la presencia de Jehová, cayó en este lugar en este lugar a la presencia de Jehová y tiembla la tierra, es la presencia de Jehová cayó en este lugar a la presencia de Jehová y tiembla la tierra cayó, 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 la gloria de Dios cayó, 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 la gloria de Dios cayó, 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 la gloria de Dios la gloria de Dios cayó en este lugar, la gloria de Dios cayó en este lugar Vamos déjalo que se mueva, ay déjalo que se mueva Ay, te está llenando, ay, te está tocando, ay, te está llenando Vamos, déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva Ay, déjalo que se mueva, ay, déjalo que se mueva Y dime si tú amas, amas a Cristo Y dime si tú amas, amas a Dios Y dime si tú amas, amas a Cristo Y dime si tú amas, amas a Dios Yo quiero saber, yo quiero saber Si tú amas al Señor Dime si tú amas, amas a Cristo Dime si tú amas, amas a Dios Y dime si tú amas, amas a Cristo Y dime si tú amas, amas a Dios Yo quiero saber, yo quiero saber Si tú amas al Señor Date una vueltita si tú amas a Cristo Y date una vueltita si tú amas a Dios Y da la media vuelta si tú amas a Cristo Y da la vuelta entera si tú amas a Dios Yo quiero saber, yo quiero saber Si tú amas al Señor Abraza a tu hermano si tú amas a Cristo Y abraza a tu hermano si tú amas a Dios Y abraza a tu hermano si tú amas a Cristo Abraza a tu hermano si tú amas a Dios Yo quiero saber, yo quiero saber Y tú que amas al Señor Grita Aleluya si tú amas a Dios Yo quiero saber, yo quiero saber Que tú que amas al Señor Vamos, salta de alegría si tú amas a Cristo Y salta de alegría si tú amas a Dios Y salta de alegría si tú amas a Cristo Y salta de alegría si tú amas a Dios Yo quiero saber, yo quiero saber Si tú amas al Señor Yo quiero saber, yo quiero saber Si tú amas al Señor Ay, se está derramando el fuego, se está derramando el fuego Se está derramando el fuego, derrama fuego, derrama fuego Derrama fuego, derrama fuego, derrama fuego, derrama fuego Se está derramando el fuego Ya está derramando el fuego, ay te está tocando, ay te está llenando, ay te está tocando, ay te está llenando Ay cierra tus ojos hermano, ay recibe la bendición, ay cierra tus ojos hermana, ay recibe la bendición Saltando como cordero, como cordero de la manada, es donde locura Esto es poder de Dios, poder de Dios, descienda aquí, poder de Dios, descienda allá Ver de Dios, descienda aquí, descienda aquí, descienda allá Se está derramando el fuego, derrama, fuego, derrama, fuego, derrama, fuego, derrama, fuego, más fuego, derrama, fuego A victoria, declarate victoria, declarate victoria, declarate victoria Ay déjalo, 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 déjalo que se mueva, ay déjalo que se mueva, ay déjalo que se mueva A la valería, a la valería, a la valería del corazón, dice la Biblia que saltaremos como becerro de la manada Saltando, brincando, saltando para el rey Saltando, brincando, saltando para el rey